La prevención musical de la estudiante Laura Alejandra Becara Castagna, del grado noveno del Colegio Mayor de San Bartolomé, con las obras clásicas El Cisne de Cami Sansons y Prénix Suite de Joan Sebastián Pag. La prevención musical de la estudiante Laura Alejandra Becara, del grado noveno del Colegio Mayor de San Bartolomé, con las obras clásicas El Cisne de Cami Sansons 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 Amén. 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 Amén.